hola amigos bienvenidos a un nuevo tutorial mi nombre es ever martínez y esta vez te traemos what boot esta es una aplicación para lo que sería enlazar al whatsapp y cuando nosotros recibamos lo que sería un mensaje que nos conteste automáticamente lo que sería algo que nosotros queramos decirles digamos si estamos ocupados vamos a entrar lo que sería a la aplicación recuerda amigo que la parte de abajo te voy a dejar lo que sería el link de la aplicación para que tú lo puedas probar bien en este caso este es un auto replic que podemos ver acá entonces cuando alguien me envía un mensaje a mí yo automáticamente si lo tengo activado lo que sería acá en esta flechita le va a responder lo que tenemos acá dice sorry estoy muy ocupado luego te respondo con más tiempo ok entonces cada vez que alguien me envíe ese mensaje me envía algún mensaje yo le voy a responder con esto automáticamente sin necesidad de hacer nada para eso lo que tenemos que hacer es activar lo que sería encender entonces una vez lo hacemos acá nos va a aparecer algo acá arriba la notificación que dice que ahí está lo de los mensajes entonces aquí podemos poner un costume nosotros lo que queramos agregarlo nosotros y aquí podemos agregar a alguien digamos digamos a la pareja de uno si lo queremos poner acá automáticamente lo ponemos y aquí le decimos que agregar de contacto agregar de alguna llamada o ponerlo manualmente aquí podemos hacerlo y acá excluimos lo que sería a alguien para que no le mande ese mensaje si nosotros no le queremos poner también lo podemos hacer excluir de una lista a cierta persona lo podemos hacer agregamos los contactos igual podemos hacerlo manualmente bien voy a salir de acá porque voy a ir a los settings y acá donde dice repli mode vamos a ver acá en la opción aquí dice responder a todos responder a todos excepto lo que le vamos a incluir en la lista excluirlo o hacemos el custom reply only bueno yo lo voy a dejar con todos para que a todos le responda igual entonces vamos a ir vamos a bajar un poquito más y acá los vamos los enfrentamos acá a algo que dice que esto esto es para prevenir lo que sería un auto reply que se mantiene enviando el mismo mensaje digamos que si alguien me manda un mensaje de dentro de un minuto él le va a responder lo mismo lo mismo lo mismo lo va a estar respondiendo cada vez que ellos me envía entonces lo que tenemos que hacer acá es ponerlo por lo menos de unos digamos 20 o 15 minutos si nosotros queremos entonces dentro de 15 minutos si él vuelve a enviar el mensaje entonces le va a volver a caer este mensaje de lo pronto sólo él va a enviar mensaje pero ya no va a recibir respuesta alguna hasta que pasen lo que sería en determinado tiempo lo que sería este intervalo de reply y acá ya tenemos lo que sería si queremos las notificaciones o queremos los sonidos queremos que vibre o queremos el LED si lo queremos de diferentes maneras digamos el purple está bien si lo queremos green red o blue voy a ponerlo red para que ponga en color red y acá ya tenemos lo que sería configurado lo que sería nuestro whatsapp el mensaje privado que vamos a escribir para whatsapp y ahí ya solamente que si alguien nos envía un mensaje entonces nosotros le vamos a responderle con esto verdad entonces cuando ellos envían el mensaje el mensaje se va a responder este y a ellos van a saber de que uno está ocupado obviamente nosotros podemos poner lo que nosotros queramos aquí en el donde dice mensaje para responder nosotros lo ponemos lo que nosotros queramos y listo una vez ya no queramos que haga el mensaje lo que tenemos que hacer es apagarlo y automáticamente se va a apagar y ya no va a estar respondiendo lo que nosotros queramos y así ya queda como nosotros queremos hacer bueno amigos espero les haya gustado este vídeo tutorial mi nombre es semen martine sin más nada que decir hasta la próxima adiós adiós